Vámonos a otros temas y es que este lunes el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, compareció finalmente ante un juez federal de Reclusorio Norte, pero la audiencia virtual en la que la Fiscalía General de la República le iba a imputar formalmente los cargos por supuesto soborno fue pospuesta para el próximo lunes 8 de noviembre. ¿Por qué? Porque apenas el pasado 1 de octubre el Ministerio Público Federal le entregó estas poco más de mil hojas o pojas adicionales de la carpeta de investigación, es decir, no se terminaba, no terminaban todavía de dar lectura, vaya o analizar el tema, así que se pospone esta audiencia.